Hola mis amigos del Youtube, soy Absalom Kitano, voz voy agradecer por acompañar mi canal estésanos todos, Adolfo, José mi hermano, Carlos Montoya, Orlando Cruz, Ismael Silva, DJ Fai, y también a los otros que me conoce a mucho tiempo, un saludo desde Portugal. Adolfo, Ismael Silva, DJ Fai, y también a los otros que me conoce,